Ahora disfrutar de tu pizza favorita es mucho más fácil cuando no puedes salir de casa. Pide ya la que más te gusta. En pizzas tradicionales tenemos pizza hawaiana, pepperoni, mexicana, champiñones, salchicha, doritos, al pastor, a la diabla y vegetariana. Ya no hay disculpas para no comer lo que más te gusta. Gracias por ver el video.